Con solo barro los formó En su creación perfecta Con sus dos manos modeló Le dio la forma correcta Y así fue que la creación Llegó a su culminación Ha creado a un hombre Y de compañera Una mujer Con solo barro los formó O el gran maestro De perfección su obra pasmó Volvió su amor en nuestro De noche agradeceré Y de día también lo haré Fue grandioso que con Solo barro los formó La 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 Que los compres muy feliz La 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 Que los compres muy feliz Ya tu niñez se terminó Llegó la edad del llanto sin razón En que comienza el corazón En su latín El amor a presentir Ya eres flor Y al florecer Tu despertar Será la hora del querer Y al llegar a ti Los dulces dieciséis Que los cumplas muy feliz Sin tu amor Cada noche es un reproche Y dolor De sentirme ya sin ti Por favor Por favor Por favor Por favor Yo te pido Vuelve a mí 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 Yo no sé vivir sin ti No, 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 no Cada noche es un reproche Que tu nombre gritará Soledad El peor de los castigos Me lo das Cada noche que yo estoy sin ti Por favor Por favor Por favor Por favor Si me quieres Vuelve a mí Vuelve a mí Vuelve a mí Vuelve a mí Ven a bailar Spiri González Ven a bailar Este rock El ritmo que nos sale Tan feliz del corazón Y verás que a mi lado Hoy tú dirás como yo Que si me quitan lo bailado Pues que no sea el rock and roll Spiri González Spiri González Bailando está el rock Spiri González Spiri González Spiri González Sigue bailando el rock and roll Cuando al baile entré Ella me miró Cuando la invité Ella me aceptó Y mi, 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 mi Desapareció Al ver que bien Bailábamos los dos Culpa de la bosa no va Fue lo que pasó Culpa de la bosa no va Lo digo yo Empezó todo en un baile tan normal Y si yo después con la marcha lucia Culpa de la bosa no va Que nos unió El ambiente aquel Si, si, la bosa no va La noche se Si, si, la bosa no va Mi conversación Si, si, la bosa no va Nos convenció Desde que tú No estás aquí No sé qué va A hacer de mí Voy a pedirte Un gran favor Que no me niegues Tu perdón Y dame Dame, dame, dame Dame Felicidad Felicidad Que sólo tú Me puedes dar Muchachita que ayer A mi lado bailó Y que ya no se fue Porque nació de ilusión Al bailar yo sentí La sublime emoción De soñar y vivir La verdad del amor Oh, yo te quiero ver Siempre así muy junto a mí Y poder tener bailando tu querer Muchachita de mi amor Muchachita de mi amor Ya no puedo olvidar Que contigo al bailar Al bailar Me encontré felicidad Oye, niña, quiero que me des Que me des una oportunidad Ven ya Ven ya Quiero ver tu cara Quiero oír tu voz Quiero ver tu voz Quiero ver que juntos estemos los dos Ven ya Ven ya Oye, niña, no te portes mal No me pongas el punto final Ven ya Ven ya Quiero ver tu cara Quiero oír tu voz Quiero ver que juntos estemos los dos Ven ya Ven ya Tú y yo vivamos un romance El romance El romance tierno de la juventud Que ya no olvidaremos más Jamás volveremos a amar así Jamás vivirás nada igual Porque el tiempo borra muchas cosas Pero nunca el amor de juventud Que ya no olvidaremos más Tengo que viajar Y ya no sé con quién Puedo el viaje hacer Y ya no regresar El feliz país de la ilusión Para no volver tendría que comprar Un pasaje de ida A donde pueda hallar Al amor que yo vine a buscar Yo pago mi viaje con el corazón Quiero solamente para mí Tan solo la ilusión Que siempre soñé Y ser feliz al fin Doy mi corazón A cambio del amor Y la felicidad Quiero yo brindar Uh, uh, uh A quien pida ir a nada más Tu reír Y tu llorar Son el don de tu actuación de payaso Eres reír En tu ley Haces reír Con tu sufrir sin final Es tu ayer Carrusel Que al girar Golpeará todos tus sueños Sin tener Ni compasión Mientras finge ser feliz En tu dolor La función ha de seguir Y al concluir Tu pintura de payaso Lintiarás Pero jamás borrarás La amargura de tu vano sufrir La 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 tierra, la tierra, la tierra no tiene más fronteras La tierra, la tierra, la tierra es toda nuestra La tierra, la tierra no tiene más fronteras La tierra, la tierra Me siento feliz porque ya podré vivir al fin Queriendo a alguien que me quiere Que todo dejo por mi amor Que feliz soy Me siento feliz Y siempre la seguiré hasta el fin Porque ella es la única fiel El sueño que Dios me brindó es mi destino La tierra, la tierra, la tierra no tiene más fronteras La tierra, la tierra, la tierra es toda nuestra La tierra, la tierra no tiene más fronteras La tierra, la tierra Mi amor entero es de mi novia Pocotitos Sus piernas son como un par de carricitos Y cuando a las fiestas la llevo a bailar Sus piernas flacas se parecen quebrar Pocotitos no es un primor Pero baila que era favor A mi Pocotitos yo le di mi amor Pocotitos baila rock and roll Y no la ves ni con la luz del sol Es tan delgada que me hace pensar Que en plena lluvia Que en plena lluvia no se va a mojar Pocotitos no es un primor Pero baila que era favor A mi Pocotitos yo le di mi amor Sin razón tus ojos denotan siempre tu sospecha Por favor querida, desecha el llanto sin razón Si tu corazón dudó, desecha la sospecha Por favor querida, no pierdas nunca tu ilusión Sospecha sin un porqué Sospecha no es querer Sospecha es padecer Si tu corazón dudó, desecha la sospecha Por favor querida, no pierdas nunca tu ilusión Estoy llorando en la capilla Un perdido gran amor Estoy llorando en la capilla Un dolor sin rencor Un perdido gran amor Ahí va de vuelta tu carta Que ya no puedo leer Porque en ti ya no creo Después que así te abrí Ahí va de vuelta Te la devuelvo Ya es muy tarde No escribas más Como poder hallar La forma de encontrar tu amor Busco los medios De llegar a ti Es algo extraño Y sin explicación Será que a mí me falta realidad O personalidad Debes tener personalidad Yo Personalidad Sí Personalidad Hoy Personalidad Ay Personalidad No Personalidad Entonces que haré sin personalidad Soñar Pensando Que estarás junto a mí Que estarás junto a mí Oyendo Dulce voz Siempre 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 Amor Adiós Adiós Mundo cruel Adiós Mundo cruel Ya nunca te veré Yo diré Que no te conocí Pero todos ya comprenderán Que magnífico es Dejar este mundo cruel Adiós Adiós Me voy yo de aquí Ya no podré vivir Un amor Dejo a mi corazón Pero todo ya lo pagará Que magnífico es Dejar este mundo cruel Adiós Adiós Tenía temor a salir del vestuario Como si fuera un pecado salir Tenía temor a salir descubierta Porque los hombres la iban a ver Un, dos, tres, cuatro Tell the people what you want Amarillo a lunares Diminuto justo Que en la playa Quería lucir Biquíne amarillo A lunares Diminuto justo Que vergüenza Le daba salir Todo el mundo la miraba Pero ya no le importaba Que en la playa se quedó Este cuento se acabó Este cuento se acabó La 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 ¡Suscríbete al canal!